¡Muy buenas! Te envían la contestación con pegar a responder, ya está, y puedes estar ayudando así durante toda la noche. Pero ¿cómo te lo sabes? Tú lo sabes, pero por favor. Es reenviar y reenviar. Reenviar y reenviar, es lo más sencillo del mundo. Por cada mensaje de un euro, es muy fácil. Es muy sencillo. Sencillo, tú que eres majo y encima cantas bien, lo tienes todo. Tú sí que eres maja y guapa. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí me gustas tú mucho, pero a mí la que me gusta mucho, sin ánimo ofender, es tu chica, que está cada día más guapa que le haces. ¿Y mi niña qué? Bueno, tu niña también, tu niña también. Pues la doy mucho amor y mucho cariño a las dos. Nosotros cada vez que tenemos que hacer el programa de Corazón y les vemos a estos tres, digo, madre, pero que son majos, trabajadores, lo tenéis todo. En fin, estáis creciendo profesionalmente juntos, es una suerte. Sí, la verdad que sí, nos está viniendo muy bien y quizás por eso este año, yo había participado en otras ocasiones, pero quizás este año esté más mentalizado porque soy padre. Sé la necesidad que tienen muchos niños, gente mayor, pero sobre todo muchos niños, y a ver si podemos hacer todo un poquito. Ahora más que nunca, ¿no? Qué bonito esto que traes. David Bustamante, como concienciado que es de ayudar a los demás, siempre lo ha hecho y en esta gala FAO lo ha hecho también muchas veces, ha querido traernos su nuevo trabajo que se llama Bustamante al filo de la realidad en vivo. Os lo voy a enseñar aquí a la pantallita, aquí delante, para que lo veáis, y te voy a pedir que lo firmes, ¿vale? Y lo vamos a hacer sobrear entre la gente que ya. Lo voy a firmar ahora. Venga, yo te aguanto el micro. Mi amor, gracias. Pues eso, hay que colaborar, hay que colaborar todos, todos porque merece la pena. Bustamante, que has llegado muy lejos ya. Gracias a todo. Gracias a tu esfuerzo, a la gente buena que te rodea, porque yo sé que te rodeas de gente buena que te cuida, y que tú además correspondes a esa gente, pero tú a este paso, no sé. Bueno, yo lo que quiero es ser feliz y hacer feliz a la gente, gracias, con canciones bonitas, ¿no? Y con sentimientos que son míos propios y de otra mucha gente que toma la suerte de colaborar y que me escriba, ¿no? Y poder, también dentro de dos semanas estaré para participar junto con Ronaldo y Zidane, el partido que hacen todos los años, estaré en Marruecos jugando ese partido también contra el hambre y, bueno, que siempre que cuenten conmigo, gracias a Giz Music, a Televisión Española y a todos los de la ONG, porque están haciendo un trabajo maravilloso, porque es real, porque lo han visto mis compañeros, porque lo veis vosotros, y el dinero ya sabéis para qué es. Y tiene una utilidad que merece la pena. Gracias, David Giz Amante. Muchísima suerte, la pista es tuya. Gracias. 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 Carney de applause Me consente a tuyo, la boca que marca mi rumbo, tu piel es mi mapa del mundo, ¿dónde qué? Tanto puedo vivir, eres tú siempre la llave que abre cada sueño, mi debilidad, Tú mi razón de ser mi ley, la magia que me hace seguir en pie Mi consentida, la más bella de este mundo La que da este amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida, mi oración, por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida, mi admiración Mi consentida, la más bella de este mundo La que da este amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser Mi consentida, mi oración, por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida, mi admiración La más linda tú, mi estrella tú, la luz que me guía en la oscuridad La más hermosa tú, mis sueños tú, tu ausencia me mata Me quemará el alma, tu adiós, mi consentida La más bella de este mundo, la que da este amor profundo La más bella de este amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser Consentida, mi oración, por la que orgulloso presumo de amor Mi luz, mi juventud dormida, mi admiración La más bella de este amor profundo, la que me da fuerzas y calma mi ser Gracias Gracias